La Iglesia del Señor La Iglesia del Señor La Iglesia del Señor En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El amor y la paz de Jesucristo Amén El amor y la paz de Jesucristo Los invito para que pongamos En el altar nuestras intenciones Comenzamos otra Manera también de vivir la cuarentena Porque seguramente Muchos de sus familiares Empiezan a trabajar en este día Con todas las condiciones De bioseguridad que ha pedido el gobierno Para ellos también Es un riesgo estar en la calle Pero le pedimos al Señor Que los acompañe, que los proteja Que los sostenga Que a todos nos ayude a vivir Esta otra etapa de la cuarentena Con calma, con serenidad También con alegría Disfrutando de las cosas buenas De estos tiempos difíciles Oro por sus familias Por sus enfermos Por sus necesidades A todos los pongo en el altar de Dios Iniciemos entonces la Eucaristía Haciendo un profundo acto De reconocimiento De que Dios es misericordioso Y que su amor es más fuerte Que nuestro pecado Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Muéstranos, Señor, tu misericordia Dianos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros De nosotros, Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros 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 de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, oremos, oh Dios que muestra la luz de tu verdad a quienes andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concedí a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuánto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamaba llamada de los libertos, oriundos de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, indujeron a unos que asegurasen. Le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, los agarraron y los condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían, este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste, enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Yo y todos los que caminen en la ley del Señor. ¡Ale, ale, 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 aléluja! Ale, 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 ale evangelio de jesucristo según san juan después de que jesús hubo saciado a cinco mil hombres sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había más que una barca y que jesús no había embarcado con sus discípulos sino que sus discípulos se habían marchado solos entre tanto unas barcas de tiberiades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el señor había dado gracias cuando la gente vio que ni jesús ni sus discípulos estaban allí se embarcaron y fueron a cafarnaum en busca de jesús al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron maestro cuando has venido aquí jesús les contestó en verdad en verdad les digo ustedes me buscan no porque hayan visto signos sino porque comieron pan hasta saciarse trabajen no por el alimento que perece sino por el alimento que perdura para la vida eterna el que les dará el hijo del hombre pues a esto a este lo ha sellado el padre dios ellos le preguntaron y que tenemos que hacer para realizar las obras de dios respondió jesús la obra de dios es esta que crean en el que él ha enviado palabra del señor quisiera detenerme con ustedes en la meditación en esta anotación que hace el cuarto evangelio de las multitudes que se saciaron al comer el pan y que van detrás de jesús todos buscaban a jesús y entonces a partir de esta afirmación del evangelio por supuesto habría que aclarar que la gente como lo ha notado el mismo jesús lo busca porque ha comido pan porque tal vez sienten que con él se cumplen las profecías y que tiempos nuevos llegarán porque tal vez muchos de los pobres de galilea han sentido que la situación apremiante a nivel económico y social que están padeciendo no solamente por culpa de los romanos sino también por las autoridades judías ha cambiado radicalmente con los signos milagrosos de jesús de nazaret por eso buscan a jesús porque quieren más pan porque quieren que siga satisfaciendo sus necesidades porque desean milagros que les resuelvan sus problemas porque sienten que con jesús la vida se resuelve de la mejor manera posible y la pregunta sería también para ustedes y para mí porque buscamos a jesús si nosotros pudiéramos hacer un estudio fenomenológico y sociológico del hecho religioso en los días de pandemia pudiéramos concluir como la espiritualidad ha aflorado en muchas personas como muchos que habían abandonado la iglesia han regresado de nuevo como muchos que se habían enfriado en la fe han vuelto a encontrar una oportunidad para celebrarla incluso a través de los medios de comunicación como muchas personas acosadas por sus problemas por sus dificultades han encontrado en dios una salida una oportunidad de esperanza cierta lo espiritual está de alguna forma encabezando todas las cosas que nosotros hemos descubierto en los tiempos del confinamiento y me parece algo estupendo y maravilloso algo de lo que entre comillas nos podamos servir para una nueva evangelización pero yo sí quiero que nos preguntemos por qué buscamos a jesús alguna vez escuchaba una frase que puede sonar muy dura pero es cierta todo el mundo es ateo hasta que un avión está fallando todo el mundo deja de creer hasta que la crisis pareciera que lo empujara a encontrarse con dios y a intentar encontrar en dios y en sus milagros una solución a sus problemas cuál es el problema cuál es la dificultad dónde está el tropezo en no tener una búsqueda purificada sensata ideal de jesús en que cuando todo pase en que cuando todo vuelva a la normalidad en que cuando volvamos a nuestra vida agitada frenética superficial frívola que muchos llevamos entonces dios será de nuevo arrinconado también leía yo en estos días un artículo interesante en uno de los periódicos la gente busca a jesús en las crisis pero la pregunta de la gente es dónde está y la respuesta sería allá donde lo pusimos lo sacamos de la vida social lo sacamos de nuestra vida lo expulsamos de nuestros ambientes y ahora que estamos en problemas si queremos que intervenga y con poder ahí si todos nos sometemos a una u otra práctica religiosa ahí si todos seguimos las celebraciones de la eucaristía ahí si todos nos encomendamos al santo de devoción porque estamos en apuros igualitos a los de galilea que después de saciarse del pan buscan a jesús para que les siga de alguna manera cumpliendo sus caprichos y haciendo milagros que les resuelvan mágicamente los problemas de la vida la única razón posible por la que nosotros buscamos a jesús es la fe así lo ha dejado claro al final cuando dice jesús ustedes me buscan no porque hayan visto signos de dios no porque estén acogiendo el reino que llega no porque me hayan reconocido como el enviado no porque quieran adherirse a mí por la fe ustedes me buscan porque han comido pan hasta saciarse y miren qué inteligente jesús trabajen no por el alimento que perece sino por el alimento que da la vida eterna y este alimento se llama la fe esta unión profunda con jesús para tener vida en abundancia vida eternamente feliz como lo hemos enunciado en otros momentos para que aún en la crisis aún en la tormenta aún en la dificultad aún el desconcierto el sentido no se vaya el sentido permanezca porque lo porta jesús no busquemos a dios simplemente para que agite su varita mágica y nos vaya arreglando el escenario no busquemos solamente a dios en tiempos de pandemia para que haya una intervención poderosa y luego lo descartemos de la vida porque ya no nos es útil a veces dios resulta siendo como el cuerpo de bomberos a quien lo buscamos en los incendios y las emergencias pero a ninguno se le va a ocurrir llamar a los bomberos en tiempos en los que no pasa nada nadie llama al 123 para saludar a la chica que está recibiendo allí la información siempre buscamos a estas personas en emergencias y nos puede pasar con dios te invito entonces a que en este comienzo de semana te preguntes en serio y tú porque buscas a jesús que tiene jesús para darte simplemente la solución de tus problemas o tiene para darte algo que no se acaba ni en ocho ni en quince días vida eterna si hoy por fortuna superamos la pandemia entonces cuando la vida vuelva a la normalidad seguiremos siendo esos católicos fríos distantes oportunistas interesados supersticiosos o seremos capaces de un proceso de fe maduro serio alegre radical un seguimiento que toque la vida y que la cambie profundamente los de galilea buscaron a jesús porque comieron hasta saciarse tú por qué y para qué buscas a jesús como en jesús yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar quedas tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial mancar al alma fiel en celestial mancar indigno soy confieso avergonzado de recibir la santa comunión jesús que ves mi nada y mi pecado oren hermanos para que la eucaristía que hoy celebramos le agrade a dios padre todopoderoso que nuestra oración señor y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia para que así purificados por tu gracia podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo darte gracias bendecir bendecirte dios santo y fuerte porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de nosotros tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos mantiene siempre firmes en el seguimiento de tu hijo porque sólo él es el camino que nos conduce hacia ti dios invisible la verdad que nos hace libres la vida que nos colma de alegría por eso padre porque tu amor es grande para con nosotros te damos gracias y unidos a todos los que creen en ti proclamamos tu gloria cantando santo santo el señor de los cielos santo santo nuestro redentor y bendito el que lo descubre reflejando en su corazón osana 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 al cielo al cielo osana en lo alto osana en la tierra santo es el señor osana osana al cielo al cielo osana en lo alto osana en la tierra santo es el señor Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te pedimos pues Padre misericordioso que envies tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo Él mismo la víspera de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Alégrense Jesucristo está en medio de nosotros Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada sobre esta ofrenda Es Jesucristo quien se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Y haz que unidos al Papa Francisco a nuestro Obispo Ricardo Seamos uno en la fe y en el amor Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana Inspiranos el gesto y la palabra oportuna Frente al hermano solo y desamparado Ayúdanos a mostrarnos disponibles Ante quien se siente explotado Marginado y excluido Que tu iglesia Señor sea un recinto de verdad y de amor De libertad, de justicia y de paz Para que todos encuentren en ella Un motivo para seguir esperando Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que han muerto en la paz de Cristo Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Trabajemos no por el alimento que perece Sino por el que dura para la vida eterna Aquello que nos da Jesús En definitiva la satisfacción de las necesidades inmediatas La realizamos los seres humanos Pero el darnos el pan que calma El hambre profunda de sentido y esperanza Solo Jesús lo puede ofrecer Por eso unidos a él Le decimos al Padre del Cielo con confianza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad Señor Ten piedad de nosotros Y danos la paz En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme La paz les dejo Mi paz les doy No se las doy Como la da el mundo Dice el Señor Aleluya Antes que te formaras Dentro del vientre De tu madre Antes que tú nacieras Te conocía Te consagré Para ser mi profeta De las naciones Yo te elegí Irás donde te envié Lo que te mandé Proclamarás Tengo que gritar Tengo que arriesgar Hay de mí Si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que andar Tengo que luchar Hay de mí Si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Oremos Dios misericordioso y eterno Que en la resurrección de Jesucristo Nos has hecho renacer A la vida eterna Haz que los sacramentos pascuales Den en nosotros fruto abundante Y que el alimento de salvación Que acabamos de recibir Fortalezca nuestras vidas Por Jesucristo Nuestro Señor Dispongamos entonces el corazón Para vivir esta otra etapa Ciertamente no será fácil Pero de la mano de Dios Todo es posible Hemos pasado los días más complicados Seguramente nos vamos adaptando Aunque nos cueste Pero si el Señor está junto a nosotros Todo esto será Para nuestro provecho Y crecimiento espiritual El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre En la alegría del Señor Pueden permanecer en paz Gracias a Dios Gracias a Dios María tú Ay María tú Intercesora María tú Nuestra Señora María tú Intercesora María tú Nuestra Señora María tú Eres la gracia viva Dios contigo Eres la alejita Y tu Hijo Jesucristo Desde tu vientre Te consagró Madre universal María tú Ay María tú Intercesora María tú Nuestra Señora María tú Intercesora María tú Nuestra Señora Nuestra Señora María tú Nuestra Señora Nuestra Señora María tú Nuestra Señora